El misterio y el terror ha acompañado a la humanidad prácticamente desde su inicio. El miedo a lo desconocido es quizás el mayor temor de los seres humanos. Fantasmas, tragedias, posesiones, brujas, nahuales, apariciones y espectros malignos forman parte de las criaturas que protagonizan nuestras más grandes pesadillas en México. En este episodio de monstruos mexicanos es turno de dar la identidad al estado de Jalisco a través de una de sus historias más terroríficas la cual aún hoy en día causa temor ante la posibilidad de que el mal vuelva a desatarse en el estado. Nos referimos a la leyenda del vampiro del panteón de Belén en Jalisco, quien se cree aún se encuentra cautivo gracias a un gran árbol que creció sobre su tumba y que algunos aseguran al cortar sus ramas gotea la sangre de este ser de la noche. Esta aterradora leyenda tiene su origen a finales del siglo XVIII en lo que en aquel entonces era el pueblo de Belén, un centro urbano que en la actualidad ha quedado atrapado dentro de la mancha urbana de la ciudad de Guadalajara. Sin embargo, en aquel tiempo arribó a este lugar un misterioso visitante proveniente de Europa, quien decidió vivir en México y era conocido como el conde de Baldón. Debido a su proveniencia y sus excentricidades, el conde rápidamente llamó la atención de los pobladores, pues solía vestir de noche y solo salir por las noches. A los pocos meses de que el conde de Baldón estableció su residencia en el poblado de Belén, en la zona comenzaron a aparecer animales muertos, con la peculiaridad de que estos se presentaban completamente drenados de sangre. Pese a lo particular de los fallecimientos de los animales, los pobladores pensaron que todo se trataba de una plaga, por lo que no le dieron mucha importancia hasta que las víctimas dejaron de ser solo animales y se comenzaron a presentar la muerte de hombres, mujeres y niños de la misma y misteriosa forma. Preocupados por la seguridad de todos, los pobladores se pusieron de acuerdo para dar caza a la criatura responsable de los asesinatos. Así, una noche, los gritos de una joven atrajeron a los pobladores, quienes encontraron al conde de Baldón prensado al cuello de su víctima, por lo que lo persiguieron hasta lograr atraparlo. Una vez que capturaron al vampiro, clavaron una estaca de madera en su corazón. Mientras lo hacían, este ser demoníaco juró venganza, pero no pudo evitar su muerte. Ya sin vida, los pobladores llevaron al vampiro al panteón de Belén, donde lo sepultaron colocando una pesada lápida buscando que no pudiera escapar si algún día despertar. Con esta acción, las muertes cesaron en el poblado. Sin embargo, a los pocos meses ante el asombro de quienes le dieron muerte, un árbol creció sobre la lápida, pues se cree que la estaca se convirtió en un árbol cuyas raíces rompieron la tumba y se abrieron paso para seguir creciendo. Cuenta la leyenda que cuando el árbol se seque o caiga, el vampiro despertará de su sueño y se vengará de los descendientes de quienes lo persiguieron y mataron aquel día. ¿Qué opinas de esta leyenda? ¿La conocías? Te leemos en los comentarios. ¡Gracias! So簽